Hola amigos, estamos aquí en New Jersey invitándoles a que participen en la plataforma Un Día para Cuba que vamos a celebrarlo en el artesano en New Jersey el 28 de enero, miércoles a las 12 del día. Vamos a abogar por todo aquello que se les robó a los cubanos, por nuestra libertad, por el respeto a los derechos humanos. Si eres cubano, sea cual sea tu generación, incluso si no eres cubano, puedes venir. Vamos a estar grabando videos, vamos a estar haciendo debates, conversando, porque no, pasando un buen tiempo. Gracias, nos vemos.